Ya estamos de regreso y mire, los tiempos han ido corriendo y con ello durante toda la semana pasada estábamos a contra lejos preguntándonos qué iba a pasar con el tema del impuesto ambiental. La iniciativa privada confiaba en que hubiera acercamiento por parte de las autoridades, comprensión, acuerdos y que se generara primero una prórroga, pero también una serie de acuerdos que permitieran generar los mecanismos para el cumplimiento de la misma. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo les agradezco mucho a Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Coparmex, que nos acompañe en esta mañana. Bienvenido, Luis Gerardo. Erika, muy buenos días y un saludo a toda tu audiencia. Gracias por estar con nosotros acá. Enrique Villafuerte, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Erika, igualmente. Gracias por la invitación y a toda tu audiencia que es muy nutrida y muy sabia. Gracias por acompañarnos esta mañana, Luis Gerardo. A ver, ¿qué ha pasado con este impuesto? ¿En qué estatus se encuentra actualmente y cuáles son los acuerdos que se tienen con la autoridad estatal? Pues, esta palabra no se va a oír muy bonita, pero palo dado ni Dios lo quita. Yo creo que la irresponsabilidad por parte del Congreso, pues ya pasó. Pasó esta ley, entonces hoy le dan este instrumento de ley al gobierno del Estado para que lo ejecute. Obviamente, sin ninguna reglamentación, sin ningún incentivo a las empresas que están trabajando en temas que en sus procesos contaminan y están trabajando en temas de reducir esas emisiones contaminantes. Y yo creo que, pues esto es muy delicado, porque no hay una regulación, no hay una reglamentación, no hay incentivos y mucho menos, pues hay claridad en este tipo de recaudación de este impuesto que afecta a muchísimos. ¿Fue una responsabilidad del Congreso del Estado haber aprobado algo así? Sí, completamente, como votan una ley ecológica, cuando vemos una secretaría, y la pongo a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, vemos direcciones de ecología, vemos secretarías de ecología, que les falta mucha infraestructura, les falta capacitación y les falta personal. Y hoy, el querer montar una ley estatal en una secretaría que es deficiente, le falta personal, le falta capacitación, no hay temas de medición de calidad del aire en todo el Estado. Y, pues es una irresponsabilidad, porque cuando hace un llamado los legisladores a estos secretarios, pues no sé qué les pregunten, pero ahí es en donde se dan cuenta de la falta que tienen estas secretarías y estas direcciones ecológicas, pues que no se les puede meter más carga de impuestos o de acciones a llevar a cabo cuando no lo pueden hacer por falta de todo lo que acabo de comentar. Mira, justo comentas el tema de las mediciones de la calidad del aire. Nosotros todos los días estamos checando la aplicación del mismo gobierno del Estado, de la misma Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. Tienen cuatro estaciones de monitoreo y funcionan dos. ¿Con qué capacidad o con qué parámetros estarían midiendo la calidad del aire? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Enrique. ¿Hay condiciones para pensar incluso que con la mejor buena voluntad de la iniciativa privada se pueda cumplir con la ley? No, en efecto, Erika, no hay condiciones dadas. Estamos muy, yo no diría, en pañales, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque lo que comentaba ahorita Luis Gerardo, echan a andar algo que no tenemos ni siquiera la forma de cómo medirlo. Y todo lo que ha comentado, que no se tiene una infraestructura, no tenemos sistemas de medición, ¿a quién se le va a aplicar? Pues no, no es el momento. Yo reitero esa irresponsabilidad, de veras, y lo manifestamos contigo en la otra ocasión que nos hizo favor de invitarnos a Luis Gerardo y a un servidor que no deberían de haber autorizado el legislativo. Esto que está totalmente, nosotros está totalmente mal, ¿no? Nosotros comentábamos que sí estamos de acuerdo, todos los industriales queremos y debemos estar trabajando en un, que exista un buen ambiente en lo que es contaminación, lo más bajo que se pueda, ¿no? Claro. Pero se tiene que hacer un estudio, nosotros nunca fuimos notificados, nosotros nos enteramos justamente por el presupuesto recaudatorio que estaba para este ejercicio. Pero no hubo estas mesas previas de sentarse con ustedes y de decirles, a ver, ¿cómo le podemos hacer para generar esta normatividad? No existía. No hubo previo, no hubo nada, hasta que nos enteramos y ya la alianza empresarial que preside aquí Luis Gerardo, pues dijimos de qué se trata, ¿no? Claro que fue más bien, y lo dices muy bien, Enrique, como parte de un presupuesto y no como parte de un trabajo previo, articulado para preocuparnos y ocuparnos del tema ambiental. Ahora, Luis Gerardo, justamente habíamos platicado una ocasión anterior y tú nos decías, estamos en pláticas con el gobierno del Estado. ¿Qué pasó con esas pláticas? Bueno, una vez aprobada esta ley, nos acercamos con el secretario, obviamente dirigidos al gobernador del Estado y tienen la buena voluntad por parte del gobernador y por parte del secretario en que llevemos a cabo estas mesas de diálogo. Obviamente hemos contribuido desde la alianza empresarial en retroalimentarles un poquito de lo que desde cada uno de los organismos empresariales a nivel cúpula, a nivel federal, han trabajado en otros estados. Te platico rápidamente, Erika, pues la creación de este impuesto va desde el 2017 que se creó en Zacatecas y a partir del 2017, pues ya van 16 estados que adquieren esta ley. Esta ley que mide básicamente ambientalmente hablando cuatro tipos de impuesto, que graban en la extracción de materiales petreos, la emisión de gases contaminantes, la emisión de contaminantes al suelo y al agua y el manejo y depósito de residuos, lo que viene siendo la basura. En San Luis Potosí, ahorita actualmente lo que se autorizó fue el pagar un impuesto sobre emisiones de los gases de efecto invernadero. Y bueno, ya tenemos información, tenemos cómo se ha reglamentado este impuesto en 16 estados, entonces tenemos material suficiente para poderlo poner en las mesas de trabajo y poder sacar una reglamentación muy innovadora para San Luis Potosí y que esto de alguna manera llame a que sigan viniendo las inversiones responsablemente de San Luis Potosí. Es muy importante esto que dices, Luis Gerardo. Ustedes no es que se opongan, sino que dicen vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de manera correcta, vamos a construirlo para que realmente pueda operar. Es correcto. Yo creo que en San Luis todos los que nos están escuchando en este momento nos damos cuenta de repente la nata con la que amanece San Luis Potosí. Básicamente esta emanada de la quema que llevan a cabo en el proceso de hacer el ladrillo. Entonces yo creo que por ahí deberíamos empezar, poner orden a las ladrilleras y el poner orden no quiere decir desaparecerlas. El poner orden es llevar a las ladrilleras a cómo mejoren sus procesos. Incluso hay mecanismos desde el gobierno federal y el gobierno del estado donde se pueden sacar recursos a fondo perdido para poder implementar esos procesos que tanto contaminan y que de alguna manera son tan necesarios en la comunidad como son los ladrillos. Pero pues sí, revertir esa contaminación a que usen gas que, pues bueno, de todos los combustibles que hay hasta el día de hoy, pues es el menos contaminante. Sí, de los males el menor, pero lo dices muy bien. Primero, pues identificar quiénes son esos generadores de contaminación y cómo le van a hacer si hoy no tenemos mecanismos de medición. El documentar bien quiénes son quienes estarían, digamos, en los más altos niveles de contaminación y de ahí hacia abajo, pues cuáles tendrían que ser los mecanismos para poder regularlo. Enrique, me lleva a la siguiente pregunta. Si hoy no tenemos esta claridad, si hoy no tenemos estos parámetros, ¿cuáles serían las consecuencias y los efectos de implementar una ley que queda tan endeble, tan en el vacío del cómo y a quién tendría que cobrársele un impuesto como este? Mira, Erika, lo que tenemos que hacer, ya nos dieron una prórroga que fue solicitada por la alianza para el mes de junio en la apreciación muy propia. Tiene que extenderse más tiempo para hacer un análisis muy completo, muy concreto y específico y poder saber realmente hacia dónde va, determinarlo bien. Algo muy importante es que también tenemos que estar ad hoc a estas otras 16 ciudades o estados para que no quedemos en un estado de incompetencia si se aplica algo que no es correcto. Hablo en los términos de industria, tenemos que competir. Sí, porque además esto es lo que sucede con el capital, ¿no? Que van a decir, allá sí está clara la normatividad y aquí no, ¿dónde me voy a instalar, no? ¿A dónde me voy a llevar mis procesos? ¿Y qué va a pasar con la generación de empleos en San Luis Potosí si esto queda en la incertidumbre, Luis Gerardo? Esto va más allá que la generación de empleos. O sea, esto si no se reglamenta en una forma responsable, nos puede pegar seriamente a la cartera de todos los ciudadanos. Porque bueno, si esto afecta a las rosticerías, afecta a los restaurantes, afecta a las tintorerías, a los hospitales, porque tienen calderas, obviamente a la industria, porque si van a pagar un impuesto muy alto, porque aquí también la ley dice muy claro que se deberá de pagar a partir de la tonelada 1, de la generación de gases de efecto invernadero desde la tonelada 1, cuando en el resto de los 16 estados lo pagas después de las 25 mil toneladas generadas. ¡Uy! ¡Qué diferencia abismal! Es correcto. Entonces por ahí tenemos este tema que creo que es importante a considerar, porque si no, imagínate, los costos se van ni para arriba. ¿Cómo certificar las emisiones? Es lo que hay que saber. ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? Y de alguna manera si esto lo dejamos así abierto, pues da pauta a que puedan cobrar lo que ellos consideren. Y esto nos llevaría a un pago muy grande de impuestos sin ser precisados y medibles, y nos llevaría a un incremento de precios. Y por eso te digo que va más allá de los empleos. El salario que uno percibe ya no te va a alcanzar, porque obviamente si tienes un costo muy elevado en el vidrio, en la varilla, en el cemento, en el ladrillo, en los servicios hospitalarios, en los servicios funerarios, en todo, pues automáticamente lo vas a ver repercutido en tu precio. Sí, claro. Vamos a tener una inflación en San Luis Potosí que no va a tener en el resto del país, ¿no? Porque las empresas van a tener que subsanar esto. Bueno, ya lo hay en 16 estados, pero obviamente muy bien medidos. Sí, claro. Obviamente muy bien estipulados y queremos precisamente con esta mesa de diálogo que nos aseguró el secretario de Gobierno, la verdad es que tengo que reconocer, hemos tenido muy buena comunicación con ellos, con el departamento jurídico, con el departamento de finanzas. Entonces, obviamente yo creo que ellos también se están asesorando cómo poder aplicar, llevar a cabo, cómo medirlo. Seguramente están en esto, por eso es que nos han otorgado esta prórroga y por supuesto que nosotros estamos para seguir sumando de la mano de la autoridad para poder tener en San Luis este impuesto verde que sí lo consideramos muy necesario para el Estado, pero que sea un cobro de este impuesto muy innovador, algo que invite a que todo el mundo paguemos, ¿verdad? Y que no vayamos al amparo. Claro que haya certezas. Ahora, Enrique, justo en ese sentido, ¿qué te dicen los usuarios de la zona industrial? Sí, mira, todos hemos tenido varias reuniones, sobre todo con... Hay que decir algo, del 90% de emisiones son la zona industrial, aproximadamente, pero hay alguien que todavía le mete más duro a estas emisiones, ¿no? Que es la termoeléctrica de aquí de Villa de Reyes, es la más fuerte. Bien, ¿qué nos dicen? Bueno, que estamos en la mejor disposición, pero que tenga los siguientes parámetros. Uno, el sistema de medición que ya redundamos en eso, bien claro, bien preciso, y sí lo queremos, claro que sí. Segundo, que a quien está contribuyendo, las empresas que estamos contribuyendo en tener mejor calidad de aire, se le tenga un incentivo. Claro. Y que las recaudaciones que se hagan, que tenga un retorno, ya sea que se haga un fideicomiso, o algo para que vuelva a contribuir todo esto al medio ambiente, que no se vaya a otros sectores, ¿no? Entonces, pero sí, comentaba ahorita... Esta parte es fundamental, a ver, el dinero que se va a obtener de este impuesto, ¿ya se sabe a dónde va a ir? No, lo desconoce, no, no se sabe. Y quiero retomar algo que acaba de decir ahorita aquí nuestro coordinador. Todo es, toda esta recaudación debe de venir y debe de tener un fin de beneficio al medio ambiente, ¿no? Sí, porque si no, entonces no tiene sentido que sea un impuesto ambiental, ¿no? Así es. Es obtener recursos para que se quede en una bolsa que nadie va a saber. El asunto sería que efectivamente viniera a resarcir la afectación y el daño que se está generando en materia de medio ambiente. Ahora, Luis Gerardo, no es que queramos ser mal pensados, pero es que de pronto esto sucede. La fecha de postergación, después de las elecciones, ¿no se teme que de pronto sea un asunto electorero más que realmente un compromiso por sacar adelante esta iniciativa en los mejores términos? Pues bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando precisamente ya lo están interpretando. Ya lo están pensando, claro. Ahora sí que los potosinos son muy bien pensados y la verdad, pues el llevar el tiempo al paso de las elecciones puede ser un factor, no necesariamente considero yo que sea también electoral. La complejidad que tiene el cobrar este impuesto es muy amplio. Entonces también, no hay que ser tan mal pensados, es el que se tiene que trabajar, cómo lo van a medir, cómo lo van a reglamentar, a quién. Se habla de estarlo pagando mensualmente, imagínate el cargo que tenemos administrativo mes a mes para estar declarando este impuesto. Y la amplitud, Luis Gerardo, nos preguntaban por ejemplo los productores ganaderos en el caso de Villa de Reyes, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Porque sabemos el grado de emisiones que se generan por parte del ganado. Bueno, vaya que la ganadera es el principal generador de gases de efecto invernadero. Pero bueno, pues vamos dentro de la cadena alimentaria, pues ahí está el ganado y seguirá estando. El tema es cómo innovadoramente podemos medirles, el tema es que en México no existen los aparatos para llevar a cabo esas mediciones, en México siquiera. Entonces, pues sí, es un tema como que estarle midiendo al tanteo, creo que no va por ahí la situación. Lo que sí creo es que el tiempo que se está llevando a cabo ahorita con esta prórroga, va a haber mesas de diálogo, seguramente sí las vamos a tener y van a tener que ser muy precisas, muy profesionales y sobre todo, pues si lo que quiere el gobierno del estado es que sigamos creciendo como estado a atraer inversiones, hay que incentivar a estas para que se les cobre en una manera justa y para los que ya estamos en San Luis Potosí, se nos mida también en una manera justa y los que en los procesos estamos metiendo algunos proyectos para no contaminar en nuestros procesos, pues también sean incentivados y pues den de alguna manera apoyos a las empresas para que puedan seguir resolviendo este gran problema que es la contaminación. Definitivamente, creo que tarde que temprano va a entrar en vigor la verificación vehicular, es algo que ya en San Luis lo ve el gobierno del estado y lo vemos muchos ciudadanos necesarios, sobre todo en el tema de transporte público y hablando del transporte y hablando de este tema, creo que también es incentivar a las empresas que cambien sus vehículos de combustión por vehículos híbridos o por vehículos eléctricos, creo que esto también debe de incentivarlo el gobierno para poder también ir cambiando esas energías que contaminan por energías limpias. Claro, e ir empezando justamente por lo que se puede controlar desde el mismo gobierno y luego ya nos vamos con los demás actores. Ahora, Enrique, te tengo que preguntar, ¿qué experiencia tienen ustedes en los impuestos, digamos, especiales? Como es el caso del impuesto sobre la nómina, Luis Gerardo, el caso del impuesto sobre el hospedaje, que se supone que tienen que ir con un fin específico, ¿qué experiencia han tenido con esos impuestos? Bueno, pues la verdad, mala experiencia, porque cuando nace este impuesto a la nómina, pues nace con la finalidad de tener un retorno y se crea un fideicomiso y nace con una tasa que ha venido gradualmente subiendo y el beneficio no lo hemos visto. Vimos algo en los anteriores gobiernos, pero el fideicomiso por principio ya no está, ya se eliminó. Entonces, pues... ¿No sabemos dónde está ese dinero? No, pues la verdad no, esa es la realidad, ¿no? Hay que decirlo tal y como es, no sabemos y sí necesitamos. Necesitamos, estaba el Fideco, que es un fondo que manejaba eso, que ayudaba de alguna forma a las empresas, pero no tenemos, no, la verdad no sabemos, desconocemos. ¿Y el impuesto sobre el hospedaje? Pues ni lo platicamos, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí hay, estos dos puntos son muy importantes, Erika. El impuesto sobre nómina, pues sí fue creado precisamente, pues para ser aplicado en las zonas industriales de todo el estado, para apoyar aquellos proyectos o el emprendimiento a todos aquellos jóvenes o a todas aquellas empresas que querían desarrollar algún proyecto en sus procesos o en sus negocios, pueden ser comercios, servicios, incluso turismo. El desaparecer el fideicomiso también del impuesto al turismo, pues ya vemos cómo el turismo que tenemos en el estado es tan pobre, vemos estados como Guanajuato, Querétaro, propios Zacatecas, que nos llevan un abismo de ventaja por precisamente, por no tener este fideicomiso, por tener a los actores que le saben al tema de servicios, de turismo, a todos los que dan servicio para ir a hacer los viajes a la Huasteca, a la zona media, al altiplano. Entonces, pues hay necesidad de recursos, hay necesidad de que estos, de estas ideas o de estas acciones o de estos proyectos se lleven a cabo a través de un fideicomiso, pero bueno, están extintos en el estado en este momento. Esperemos también puedan volver a retomarse, son muy necesarios. Hoy competimos, pues principalmente en la zona Bajío con estos estados que acabo de mencionar y pues obviamente sin tener recursos, cobran el impuesto, pero no se tienen los recursos para hacer estudios, para hacer campañas, para dar a conocer a nuestro estado. Y bueno, hoy la iniciativa privada está haciendo grandes esfuerzos. Hoy estamos aquí transmitiendo desde este club, ¿verdad? En donde el club deportivo, este club del racket, la propia club La Loma y muchos otros clubes en San Luis Potosí están haciendo un gran esfuerzo por traer sus talentos al tenis, esos talentos al golf, esos talentos al automovilismo y pues bueno, al fútbol, al básquetbol. Pues vemos cómo desde el deporte estamos tratando de hacer turismo y pues darle la bienvenida en esta Semana Mayor, ¿verdad? A todos los que nos visitan. Pero hace falta este cobijo institucional del que hablas, ¿no? Y creo que en todos los sentidos y que en el tema ambiental, pues justo nos quedamos con esto. Primero, que se tienen que dar las herramientas para que se pueda cumplir. Segundo, los parámetros claros. Tercero, la finalidad y el objetivo de para qué van a hacer estos recursos y que realmente vaya encaminado a una tensión a la problemática ambiental y no solo a un tema de recaudación. Y yo me quedo con esta reflexión que has hecho al final. La iniciativa privada está puesta, la hemos visto, ¿no? Está llegando a San Luis Potosí la industria, están los prestadores de servicio, están los diferentes sectores empujando para sacar adelante, para hacer crecer a San Luis Potosí. Pero lamentablemente vemos como entidades vecinas que sí están en esta coordinación institucional, pues nos llevan la ventaja, porque en San Luis Potosí todavía no se puede concretar. Ojalá y este tema del impuesto ambiental se logre hacer bien, pero que además sea como la pauta para generar esta articulación de esfuerzos en bien de San Luis Potosí. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Luis Gerardo, muchas gracias. Seguro que así va a ser, Erika. Tengo que reconocer de veras la buena voluntad por parte del gobierno. Y bueno, ahora el viaje que acaba de hacer el gobernador a Japón está trayendo también nuevas inversiones. Y seguramente se van a ver favorecidas con estas mesas de diálogo y con el sacar lo mejor posible este impuesto verde. Muchísimas gracias a ti, Erika, a todos los radioescuchas que nos dan la oportunidad de escucharnos. Gracias, Luis Gerardo. Muy buenos días. Enrique Víafuerte, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Erika. Muchas gracias. Nada más sumaría un poquito más. Todas las empresas que están por llegar y otras que llegarían. Tenemos nueve empresas aquí en San Luis que están en pleno crecimiento. Le apostamos, vamos por San Luis. Los empresarios queremos seguir en San Luis Potosí y queremos hacer las cosas bien de la mano con el gobierno. Y qué bueno, como lo acaba de decir nuestro coordinador, que está abierta la puerta por parte del gobierno del estado, por el secretario y por el ciudadano gobernador. Nomás es ensuichar bien esto. Aquí el que nos falló fue el legislativo, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Que ahí tendría que haberse hecho este trabajo de gestión de parlamento abierto, de juntarlos a todos y no sucedió. Les agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.